¿Qué es la Secretaría de Movilidad en el municipio de Chía? La Secretaría de Movilidad en el municipio de Chía han desarrollado la posibilidad de que nuestros usuarios puedan ingresar a la plataforma virtual de la Secretaría de Movilidad en conjunto con la Unión Temporal y poder realizar los pagos en línea a través de la figura del PSD. Secretario, otra noticia importante que lo hemos registrado durante los últimos días son los espacios que tienen los viciusuarios para dejar allí su medio de transporte. Ustedes ya empezaron una construcción al interior del terminal. Sí, Victoria. Contarle a la ciudadanía del municipio de Chía que en este momento está en ejecución la obra o la instalación de los biciparqueaderos en el centro de despachos para que todos los ciudadanos del municipio de Chía puedan entrar al centro de despachos y poder obtener este servicio de forma gratuita como lo anunciamos la vez pasada en el envío en el mismo centro de despachos. ¿Más o menos en cuánto tiempo se tendrían estas obras? Nosotros estamos esperando que esta obra ya se puedan poner a disposición de la comunidad más o menos la primera semana de diciembre para que ellos puedan usar y hacer el uso, el goce y el disfrute de estos nuevos mecanismos o herramientas que pueden tener para poder guardar su bicicleta en el centro de despachos. Y por último recogimos una solicitud por parte de la ciudadanía en referencia a los reductores de velocidad, más exactamente aquí en la calle 17 con carrera séptima. Nos han preguntado por qué motivos se construyeron. Bueno Victoria, contarle a la ciudadanía que el producto de la realización de esos reductores se hizo en conjunto con obras públicas en atención a reiteradas peticiones que ha hecho la misma ciudadanía del sector. Estas peticiones vienen desde el año 2019 en donde ellos manifestaban la necesidad porque los vehículos pasan a muy altas velocidades por esta diagonal 17 y por eso se optó por la realización de los reductores. Uno ubicado acá al frente de la diagonal 17 608 al lado de la Secretaría de Movilidad, uno más abajo ubicado en la misma diagonal al frente de la Casa de la Cultura y otro dando la vuelta sobre la carrera octava sobre la calle 16 más o menos a la altura de la Biblioteca Bocavilla.